Yo soy como las hojas que en el verano ardiente Como las aves tristes que su nido han perdido Como el arroyo humilde que corre mansamente A perderse en los mares y a vivir del olvido A perderse en los mares y a vivir del olvido Soy como todo charco, silente y tembloroso Espejo de dolores, de angustia y de zozobra Soy como todo bosque de árboles musgosos Detallos agobiados por crueles decepciones Soy como todo bosque de árboles musgosos Detallos agobiados por crueles decepciones Soy como todo charco, silente y tembloroso Espejo de dolores, de angustia y de zozobra Soy como todo bosque de árboles musgosos Detallos agobiados por crueles decepciones Soy como todo bosque de árboles musgosos Soy como todo bosque de árboles musgosos Detallos agobiados por crueles decepciones Soy como todo bosque de árboles musgosos Mi corazón con mucha pena y esa pena me destroza Ya que no encuentro alivio a mis dolores Y esa pena es que me mata Se acabará mi vida, se acabará mi cuerpo Y en medio de esos escombros tu nombre hallará Más que tú no lo creas Verás que después de muerto Que deben ir por las noches a verte mujer Yo que mucho te quise Te he dado pruebas de mi querer Yo que a pesar de todo Te di mi nombre que otro no hará Nada de eso miraste Y abandonaste mi pobre hogar Nada de eso miraste Y abandonaste mi pobre hogar Llora mi corazón con mucha pena Y esa pena me destroza Ya que no encuentro alivio a mis dolores Y esa pena es que me mata Se acabará mi vida, se acabará mi cuerpo Y en medio de esos escombros tu nombre hallará Más que tú no lo creas Más que tú no lo creas Verás que después de muerto He de venir por las noches a verte mujer Yo que mucho te quise Te he dado pruebas de mi querer Yo que a pesar de todo Te di mi nombre que otro no hará Nada de eso miraste Y abandonaste mi pobre hogar Nada de eso miraste Y abandonaste mi pobre hogar No importa que te ausentes de mí Sin darme ni siquiera un adiós Sin comprender que dejas aquí A un corazón muriendo de amor Bien, sabes que te adoro, mi bien Con esa loca y ciega pasión Por loquiera que vayas Seguiré ansioso tus mudas huellas Por loquiera que vayas Seguiré ansioso tus mudas huellas Nunca jamás Encontrarás a otro hombre Que te ame tanto como yo te amo Y que también Deposite a tus plantas Todo mi afecto Todo mi afecto Toda mi vida Así soy yo Vivo para adorarte Alma de mi alma Mujer querida En cambio tú Con suma indiferencia De mi te aleja De mi te aleja Cuando te llamo Ay, ven a mí No mates con tu ausencia A un pobre ser Que solo sabe amarte Ven pues ingrata Con solo tu presencia Con solo tu presencia Seré de nuevo por ti dichoso Al contemplarte Seré de nuevo por ti dichoso Al contemplarte Seré de nuevo por ti dichoso Al contemplarte Mi amor Pero hoy me abandonó Porque no me quería Fue tanta mi ilusión Por hacerla feliz Pero todo fue en vano Sus juramentos falsos Trajeron a mi alma Tristes esperanzas Que la vida nos dio Con todo su fulgor Cariches y esplendor Ahora comprendo Que todo fue mentira Sus palabras creí ingenuamente Yo que nunca me engañaba Ahora estaré solo Para no sufrir así Las consecuencias De un amor tan fugaz Que no lo pudo ser Todo un sueño fatal Hoy sé que por dinero Te entregas a otro hombre Dejándome a mí Abandonado En esta soledad Pero no importa Si tú te burlaste De mi fiel cariño Mujer fatal Algún día La tendrás tú Que pagar Pero no importa Si tú te burlaste De mi fiel cariño Mujer fatal Algún día La tendrás tú Que pagar La tendrás tú La tendrás tú La tendrás tú Que pagar Hoy Hoy sé que por dinero Hoy sé que por dinero Te entregas a otro hombre Dejándome a mí Abandonado En esta soledad Pero no importa Pero no importa Pero no importa Si tú te burlaste De mi fiel cariño Esta mujer fatal Algún día La tendrás tú Que pagar Que pagar Que pagar El quererte El quererte Sin esperanzas Me tiene triste Me tiene triste Me tiene triste Y el mirarte En los brazos De otro Me vuelve loco Me vuelve loco Me vuelve loco Ya me dijiste Que mi amor Es un imposible Buscar olvido Poquito a poco Vida Olvidar No puedo Este amor Loco Se desangra Para mi corazón Yo deseo Que se realicen Todos tus sueños Tus esperanzas Olvidarte Es un imposible Porque te quiero Con toda mi alma Vida Olvidar Olvidar No puedo Este amor Loco Por tu amor Se desangra Mi corazón Yo deseo que se realicen todos tus sueños, tus esperanzas Olvidarte es un imposible porque te quiero con toda mi alma Perdí a mis padres, perdí a mis hijos, perdí para siempre mi dignidad Señor cantinero, sírvame otra copa, que quiero mis penas tratar de aplacar Alcohol, maldito alcohol, que por tu causa fue mi perdición Alcohol, maldito alcohol, que por tu causa fue mi perdición Señor tú como padre, aplaca mi desdicha, mejor sería la muerte, como vivir así Señor tú como padre, aplaca mi desdicha, mejor sería la muerte, como vivir así Alcohol, maldito alcohol, que por tu causa fue mi perdición Alcohol, maldito alcohol, que por tu causa fue mi perdición Señor, compadécete señor, esta vida ya no es vida y no la puedo soportar Alcohol, maldito alcohol, que por tu causa fue mi perdición Hasta la vergüenza se va terminando, por eso es que pido una caridad Señor tabernero, sírvame otra copa, que donde me caiga allí me dé quedar Alcohol, maldito alcohol, que por tu causa fue mi perdición Alcohol, maldito alcohol, que por tu causa fue mi perdición Porque empapé de lágrimas mi vida Como pudo tu amor volverme triste Por esta pobre entraña dolorida Di si un amor, di si un amor, di si un amor, di si un amor, como mi amor tuviste Si fuiste para mi fuente escondida Flor de ilusión de todo cuanto existe Si tu cariño fue toda mi vida Como pudo tu amor volverme triste Por la dulce quimera ya extinguida Por la dulce quimera ya extinguida Por la dulce quimera ya extinguida Por este corazón que no te olvida Por la dulce quimera ya extinguida Dice un amor, di si un amor, di si un amor, di si un amor, como mi amor existe Pagaste mi pasión con cruel herida Y hoy que de luto mi existencia viste Aún te pregunto mi ilusión querida ¿Cómo pudo tu amor volverme triste? ¿Por qué te encontré en mi camino? Si no ha de ser mío tu fiel corazón ¿Por qué lo ha dispuesto el destino Que viva implorándote un poco de amor? ¿Por qué has de ser en mi vida La más preferida sabiendo que no? Que no puedo mirarte a los ojos Que no puedo gritar que eres mía Porque me prohíben las leyes de Dios Corazón prisionero Corazón prisionero ¿Por qué te enamoraste? ¿Por qué te enamoraste? Condenándome en vida A este amargo sufrir Si no puedes quererla Corazón ya no sufras Trataré de olvidarla Trataré de olvidarla Aunque muera Aunque muera de amor Corazón prisionero Corazón prisionero Corazón prisionero Corazón prisionero ¿Por qué te enamoraste? ¿Por qué te enamoraste? Condenándome en vida Corazón prisionero A este amargo sufrir Si no puedes quererla Corazón ya no sufras Trataré de olvidarla Trataré de olvidarla Corazón prisionero Aunque muera Aunque muera De amor La herida que en mi pecho Abriste, amada mía Al paso de los años Que envejeciendo está Y no hay quien la restañe Pues sangra todavía Y solo con la muerte Sanará quizás Bien sé que no me quieres Que todo en ti es falsía Y huyo del momento De la separación Pues te llevo tan hondo Del pecho, amada mía Que arrancar tus recuerdos No puede el corazón Tan solo te suplico Me brindes el consuelo Siquiera de no verte Que te vayas de aquí Pues tus miradas ponen En mi existir un velo Y sin darme cuenta Sigo en pos de ti Por lo demás no temas Pues yo con mi tristeza A nadie causo daño A nadie doy pesar Pues silenciosamente Condeno a tu belleza Y mi mortal anhelo A nadie de contar A nadie de contar Que te he querido Como no podré querer Como te quise Dice a ti A ti falsa mujer Pero jamás olvides Que un día fuiste mía Que mucho me querías Que mucho yo te amé Y que luego el destino Nos separó Porque sabía Que te amaba Que te di mi corazón Y que mi pecho Suspiraba Al darte mi último adiós Pero ya es tarde Porque ya me marcho Lejos, muy lejos Donde ya no volveré Llorando mucho Quizá te olvidaré Pero jamás olvides Que un día fuiste Que un día fuiste mía Que mucho me querías Que mucho yo te amé Y que luego el destino Nos separó Porque sabía Que te amaba Que te di mi corazón Y que mi pecho Suspiraba Al darte mi último adiós Mejor hubiera sido para mí No haberte conocido No haberte conocido Toda mi vida Diera por tener Mi corazón tranquilo Donde quiera Donde quiera que vaya Ya te llevo A ti muy dentro A ti muy dentro Cada instante que pasa No puedo separarte De mi pensamiento Es tan grande mi pasión Por ti Que si un día me despreciaras No habría razón No habría razón De existir mi bien Y la pena me matara Hubiera sido mejor El no haberte conocido No existiría incertidumbres Dudas, celos, ni pasión No existiría incertidumbres Dudas, celos, ni pasión No existiría incertidumbres No existiría incertidumbres No existiría incertidumbres Y no eres dudas, celos, ni pasión. Oh, tú, mi lirio blanco, mi virgen pudorosa, a quien adoro ciego, con férmida pasión, cuando te miro y te hablo, mujer la más hermosa, no sé qué aliento mágico me quema el corazón. Perdóname, te amo, ningún ser de la tierra podrá adorarte tanto como te adoro yo. Y esa pasión sagrada que mi existir encierra al conocerte, oh virgen, en mi alma despertó. Perdóname, yo me duermo soñando en tu ternura, despierto y menajera tu mágico esplendor. A ti se acerca mi alma, como la ninfa pura, se acerca la ribera para besar la flor. Amor es el que llena las horas de mi vida, en que mi ser transforma, en culto de pasión, el que a mi pecho deja, tu imagen bendecida, el que hace de tu nombre, mi canto y mi oración. En las lejanías de que mis tristezas he forjado solo mi robusta ser, oscuro no valgo todas las grandezas. Que siento muy hondo, que siento muy hondo dentro de mi ser, que siento muy hondo dentro de mi ser. Vago en el silencio de mis noches largas, camino en las sombras sin ayer la luz, mis lágrimas dulces saben más amargas, ya no hay quien me ayude, ya no hay quien me ayude a cargar la cruz. Mis lágrimas dulces saben más amargas, ya no hay quien me ayude, ya no hay quien me ayude a cargar la cruz. Corazón y ansiado, ya no hay quien te quiera, la tragedia dura de mi ser y tú. Ya para mis huesos, cuando yo me muera, tal vez lo más blando, tal vez lo más blando será el ataúd. Ya para mis huesos, cuando yo me muera, tal vez lo más blando, tal vez lo más blando será el ataúd. En mi vida crecen nubarrones, que oscurecen mi bella ilusión. Si tus manos me han negado tu ternura, que se muera de una vez mi corazón. Por doquiera me sigue tu sombra, como si tú fueras mi destino. Vagando por la vida me has dejado, porque sembraste de abrojos mi camino, porque sembraste de abrojos mi camino. No me digas nada del pasado, ni recuerdes lo que sucedió. Es mejor que tu silencio me consuele, y le des un lenitivo a mi dolor. Por doquiera me sigue tu sombra, como si tú fueras mi destino. Vagando por la vida me has dejado, porque sembraste de abrojos mi camino, porque sembraste de abrojos mi camino. Tienes todo el encanto, todo el perfume ensoñador, que al contemplarte siento, que tú me inspiras un grande amor. Ese amor que no puedo más tiempo soportar, y hoy cariñosamente mi corazón yo te vengo a dar. Suplicante te imploro, no me hagas padecer, no dejes que mi vida sufra en silencio sin tu querer. Bríndame de tus ojos tu mirar seductor, y de tus labios rojos un dulce beso que sea de amor. Tienes todo el encanto, todo el perfume ensoñador, que al contemplarte siento, que tú me inspiras un grande amor. Ese amor que no puedo más tiempo soportar, y hoy cariñosamente mi corazón yo te vengo a dar. Suplicante te imploro, no me hagas padecer, no dejes que mi vida sufra en silencio sin tu querer. Bríndame de tus ojos tu mirar seductor, y de tus labios rojos un dulce beso que sea de amor. No creas que si tú te alejas me voy a morir, tendré que buscar otro amor pero que sepa amar, aunque sé que sufriré por mucho tiempo, luego después verás, te lograré olvidar. Aunque sé que sufriré por mucho tiempo, luego después verás, te lograré olvidar. Vuela mariposa del amor, juguete del destino, hoy te toca reír a ti, mañana a mí. Triunfas porque eres hermosa, vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada. Triunfas porque eres hermosa, vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada. Triunfas porque eres hermosa, vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada. Triunfas porque eres hermosa, vives engañada, Triunfas porque eres hermosa, vives engañada, triunfas porque eres hermosa, vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada triunfas porque eres hermosa, vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada triunfas porque eres hermosa, vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada un pueblito viejo, de esos que ni se atreven, siquiera a vos pescar donde haya un huevo simple, chucándose un recuerdo, y una vaca dormida, en plena calle real un pueblito sencillo, donde haya un peluquero, que hable de Vargas, Vila, del Papa y Choto un día un pueblo donde sea, Bartolo el Campanero, al mismo tiempo alcalde mayor municipal quien viviera señora, en un pueblito pobre, tan solo y sin gracia, como el tribo de cobre votado por inútil, al pie de un cafetal, quien viviera señora, viento y una campana se pelea con los rayos, la luz de la mañana, para pintar de siena, su camisón de cal para pintar de siena, su camisón de cal para pintar de siena, su camisón de cal en un pueblito pobre, opción y sin gracia, como el tribo de cobre votado por inútil, al pie de un cafetal, quien viviera señora, viento y una campana que pelea con los rayos, la luz de la mañana, para pintar de siena, su camisón de cal 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 no mereces ni el honor de mi desprecio ya sé que eres indigna cruel mujer, de mi dolor y aprecio ya sé que no mereces ni el honor de mi desprecio y pensar que si volvieras, implorando con pasión, a pedir que te perdone mi ultra rajado corazón lloraré de tu amargura, sin poderla remediar, y aunque por tu amor me muera, te tendré que despreciar lloraré de tu amargura, sin poderla remediar, y aunque por tu amor me muera, te tendré que despreciar pero por tu amor me muera, te tendré que despreciar ya sé que no mereces ni el honor de mi desprecio ya sé que eres indigna cruel mujer, de mi dolor y aprecio ya sé que no mereces ni el honor de mi desprecio y pensar que si volvieras, implorando con pasión, a pedir que te perdone mi ultra rajado corazón lloraré de tu amargura, sin poderla remediar, y aunque por tu amor me muera, te tendré que despreciar lloraré de tu amargura, sin poderla remediar, y aunque por tu amor me muera, te tendré que despreciar que despreciar que despreciar que despreciar Porque en mi vida pondría nuestro Dios este tormento de quererte cada día con más hondo sentimiento, de quererte cada día con más hondo sentimiento. Y si por ti me atormento, a qué fin tanta porfía, y si por ti me atormento, a qué fin tanta porfía, a qué fin tanto lamento, mujer que no has de ser mía, a qué fin tanto lamento, mujer que no has de ser mía. Sabiéndote bien querida, vas huyendo de la suerte, sabiéndote bien querida, vas huyendo de la suerte, cómo es que siendo mi vida, me estás causando la muerte, cómo es que siendo mi vida, me estás causando la muerte. Sabiéndote bien querida, vas huyendo de la suerte, Sabiéndote bien querida, vas huyendo de la suerte, cómo es que siendo mi vida, me estás causando la muerte. Sabiéndote bien querida, vas huyendo de la suerte, sabiéndote bien querida, Y esperó la muerte con resignación, y este es un ejemplo para muchas madres, que dejan sus hijos sin saber por qué. Cuentan que en la carretera, llorando está el cazador, viendo que la pobrecita, con sus espíritus murió. Y de ese remordimiento, el cazador se mató. Y de ese remordimiento, el cazador se mató. Cuentan los que vieron, que el cuadro fue triste, lo más doloroso que se pueda imaginar, que la pobrecita, casi agonizando, llama a sus hijitos y nadie contestó. Y con su piquito, besó uno por uno, y miró que triste, al que los mató. Y con su piquito, besó uno por uno, y miró que triste, al que los mató. Cuentan que en la carretera, llorando está el cazador, viendo que la pobrecita, con sus espíritus murió. Y de ese remordimiento, el cazador se mató. Y de ese remordimiento, el cazador se mató. La noche cubre ya, con su negro crespón, de la ciudad de las calles que cruzan las mentes con pausada acción. Con luz artificial, y débil proyección, propicia la penumbra que esconde en sus sombras, venganza y traición. Después de elaborar, vuelve a su humilde hogar. Luis Enrique el plebeyo, el hijo del pueblo, el hombre que supo amar. Y que sufriendo está, esa infamante ley, de amar a un aristócrata, siendo plebeyo, el trémulo de emoción. Dice así, en su canción, el amor, siendo humano, tiene algo de divino. Amar no es un delito, porque hasta Dios amó. Y si el amor es puro, y el deseo es sincero, ¿por qué robarme quieres la fe del corazón? Mi sangre, aunque plebeya, también tiñe de rojo, el alma en que se anida su incomparable amor. Ella es de noble cuna, y yo humilde plebeyo. No es distinta la sangre, ni es otro el corazón, señor, ¿por qué los seres no son de igual valor? Haciendo lo mortal, abo lengua y pasión, en silenciosa lucha a condenar no suelen a grande dolor. Al ver que un querer, siendo plebeyo es, delinquese y pretende la enguantada mano de noble mujer. El corazón que ve, destruido su idea, reacciona y se refleja en franca rebeldía que cubre su humilde paz. El plebeyo de ayer, es el rebelde de hoy, que por doquier pregona la igualdad en el amor. En realidad que estoy muy feliz de estar nuevamente en Telepacífico, trayendo este mensaje cariñoso para toda esta gente hermosa del valle. Yo soy como las hojas que en el verano ardiente, como las aves tristes, que su nido han perdido, como el arroyo humilde, que corre mansamente, a perderse en los mares, y a vivir del olvido. Soy como todo charco, silente y tembloroso, espejo de dolores, de angustia y de zozobra. Soy como todo bosque, de árboles musgosos, de tallos agobiados, por crueles decepciones. Soy como todo bosque, de árboles musgosos, de tallos agobiados, por crueles decepciones. Soy como todo charco, silente y tembloroso, espejo de dolores. Espejo de dolores, de angustia y de zozobra. Soy como todo bosque, de árboles musgosos, de tallos agobiados, por crueles decepciones. Soy como todo bosque, de árboles musgosos, de tallos agobiados, por crueles decepciones. ¿Qué tratas de insinuarme con tus actos? A mí que te saqué de la amargura, engáñame si quieres que tú engaño. Es fango que no mancha mi blancura, no vayas a creer que estoy llorando, si acaso me ves triste por doquiera. Tú sabes que las lágrimas del alma no brotan a mis ojos por cualquiera. Confieso que te quise con el alma, te di mi corazón sin condiciones y tuviste el coraje de engañarme, pagando mi cariño con traiciones. Si fuera Vilgita no te dijera tres frases que contengan brujería, que vayas por el mundo muerta en vida y vivas mil años de hechicería. confieso que te quise con el alma, te di mi corazón sin condiciones y tuviste el coraje de engañarme, pagando mi cariño con traiciones. Si fuera Vilgita no te dijera tres frases que contengan brujería, que vayas por el mundo muerta en vida y vivas mil años de hechicería. De hechicería. Después de muchos años volví a verte, no pensé que pudiera quererte otra vez. Tú me diste la vida y me diste la muerte y creí que olvidarte yo pudiera después. Pero todo fue en vano, te quiero aún como antes y si me correspondes. Y si me correspondes, me rendiría a tus pies. Y si me correspondes, me rendiría a tus pies. Si volvieras a amarme, qué feliz yo sería. Las penas y amarguras se alejarían de mí. No lo creo imposible. Yo sé que me querías con un amor tan grande como el que yo te di. Por eso es que te pido que vuelvas a quererme para que así yo pueda vivir siempre feliz. para que así yo pueda vivir siempre feliz. Si volvieras a amarme, qué feliz yo sería. Las penas y amarguras se alejarían de mí. No lo creo imposible. Yo sé que me querías con un amor tan grande como el que yo te di. Por eso es que te pido que vuelvas a quererme para que así yo pueda vivir siempre feliz. Para que así yo pueda vivir siempre feliz. ¡Gracias! 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 No, 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 no.